Durante el presente año cultivaremos 20.9 millones de hectáreas, produciremos 290.6 millones de toneladas de alimentos y protegeremos algo así como 14 millones de personas, los protegeremos de los efectos de la pandemia. Cuando yo hacía la referencia y señalaba que la agricultura ha avanzado en la cuarta transformación, aquí les doy algunos datos. En el año 2018 este país produjo 286 millones de toneladas de alimentos, produjo 0.3 millones de toneladas menos que el año precedente, o sea, del 2017. El año pasado, en el 2019, produjimos 287.7 millones de toneladas, o sea, que incrementamos en 0.6 por ciento el total de alimentos en el país. Y para este año habremos de producir 290.6 millones de toneladas, esto es un 1 por ciento mayor que el año anterior, o sea, el 2019. Como está claramente especificado en la participación por el subsector, es la agricultura la que más abona a este incremento en la producción, con el 91.2 por ciento. Después viene la actividad pecuaria, la ganadería, la avicultura y los rumiantes menores con 8 por ciento y finalmente la actividad pesquera, que es el punto 8 por ciento. Esta es la actividad que habremos de desempeñar en el presente año y esto tendrá sus repercusiones en el beneficio a toda esa gran cantidad de productoras y productores en el campo mexicano.